NOS ESCRIBIERON AQUÍ A SIN ROLLO Y NOS ESCRIBIERON ESTO, LLEVO UN AÑO CON MI PROPIO NEGOCIO QUE GRACIAS A DIOS ESTÁ CRECIENDO, ME PREOCUPA QUE MI PAREJA CON QUIEN LLEVO CINCO AÑOS Y ES EL DUEÑO DE SU PROPIO NEGOCIO QUE ÉL SIENTA QUE LE ESTOY DANDO DE LADO PORQUE EL TRABAJO REQUIERE TANTO DE MÍ, USTEDES EN EL PANEL, MUJERES EMPRENDEDORAS, ¿CÓMO LE HACEN PARA TENER UN BALANCE PERMANENTE, NINI? BUENO, YO LO ESTOY VIVIENDO EN ESTE MOMENTO PORQUE ESTOY LANZANDO MIS TEJANAS POR ENDO EN TEJANA, COMO TODOS SABEN HACE MUCHOS AÑOS A MÍ ME ENCANTA TODO LO QUE ES LA MÚSICA GRUPERA Y SIEMPRE ANDO CON TEJANA, ÉL ME UDÓ A MÍ, MI PAREJA AHORITA, ÉL FUE EL QUE ME DIJO, ¿SABES QUÉ? HABLAS Y HABLAS Y HABLAS Y NO HACES, TE VOY A AYUDAR, CON UN GRAN APOYO QUE SI NO TIENES ESE BALANCE, ENTONCES Y NO FUNCIONA Y TAMBÉN NO DEBE DE EXISTIR ENVIDIA, ENTONCES LOS DOS TIENEN QUE ESTAR, EXACTO. QUE NO HAYA COMPETENCIA. EXACTO, NADA DE COMPETENCIA Y TODOS. MÁS BIEN HACERSE SOCIOS, PARA QUE HACERSE NEMIGOS MEJOR SE HACEN SOCIOS, ¿Verdad? CRISTI, TÚ ESTÁS LANZANDO TAMBÉN UNA LÍNEA DE ROPA QUE TE VA A RECERIR MUCHO TIEMPO, MÁS EL TIEMPO QUE TE REQUIERA TU MARÍO A ANDAR TRABAJANDO. SÍ, NO, TODO EL TIEMPO, REALMENTE HA SIDO, BUENO, DE HECHO TUVE UNOS MESES MUY INTENSOS PORQUE HICIMOS UN FASHION SHOW AQUÍ EN LOS ÁNGELES Y ERAN JORNADAS MUY LARGAS Y ÉL ESTÁ ACOSTUMBRADO A QUE YO ESTÉ CON ÉL AL 100%, ¿NO? QUE ME HAYA DEDICADO A ÉL A LO LARGO Y ANCHO DE 25 AÑOS. ENTONCES SÍ, SE SINTIÓ UN POCO DESPLAZADO PORQUE PARA TENER UN ÉXITO EN CUALQUIER NEGOZO SE REQUIERE DE MUCHO TIEMPO, DE MUCHAS HORAS DE TRABAJO, DE MUCHO ESFUERZO PORQUE QUIEN TIENE TIENDA QUIEN LA TIENDA, PERO GRACIAS A DIOS CUENTO CON EL APOYO, ÉL HA SIDO MUY COMPRENSIVO. ¿Y CÓMO LOGRASTE ESA COMPRENSIÓN? HABLANDO. FÍJATE QUE SE FUE DANDO DE UNA MANERA NATURAL, YO PIENSO QUE ÉL QUIERE LO MEJOR PARA MÍ Y DESEA QUE YO ME REALICE TAMBIÉN EN MI ASPECTO PERSONAL, PERO NO ES FÁCIL, YO PIENSO QUE ES MUY IMPORTANTE ESTAR EN LA MISMA FAMILIA, Y NO ES MUCHAS. Y TENER MUY CLARAS LAS PRIMERAS INSTANCIA, YA DESPUÉS TODO LLEGA COMO COMPREMENTO Y LUEGO TE PUEDES DESARROLLAR EN LO QUE TÚ QUIERAS Y LO QUE TÚ DESEES, PERO NO SE PUEDE SIN EL APOYO DE LA PAREJA, ES MUY DIFÍCTIO. Y TENER MUY CLARAS LAS PRIORIDADES TAMBIÉN. O SEA PRIMERO QUE NADA SIEMPRE ES LA FAMILIA. LA FAMILIA, Y FÍJATE, NOSOTROS SIEMPRE HEMOS DEFENDIDO A CAPA Y ESPADA NUESTRO NÚCREO FAMILIAR, SOBRE TODAS LAS COSAS, ESO ES LO PRIMERO, YA DESPUÉS, POR AÑA DE DURAS VIENE TODO LOS DEMÁS. A MÍ ME REPROCHAN QUE SOY MUY PUSHY, O SEA, O EMPUJO DEMASIADO. A MIS PAREJAS, ME GUSTA LOS HOMBRES EMPRENDEDORES, LUCONES, QUE NO SE AHOGAN UN PAXITO DE AGUA. LOS MOTIVO, LOS MOTIVO, LOS MOTIVO, PORQUE COMO YO SOY ASÍ, WORKAHOLIC, NUNCA, NO ME PEDIDO QUE DEJE DE CANTAR. NO, NO ME HAN PEDIDO PORQUE CREO QUE NI SE ATREVERÍAN, YA SABEN QUE ESTE AMOR AL ARTE, DESDE PEQUEÑA ESO HA SIDO MI VIDA, MI ENTREGA, MI PASIÓN. SÍ, PORQUE NOS ENPUJA, PERO FUERON DE LATAR. ME GUSTA LOS NEGOCIOS. SÍ, SÍ.